Llorando. Checo Pérez le dijo a su hermana Paola que quería dejar Europa para volver a México. Luego, su hermana hizo algo que cambió la vida del piloto mexicano. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. En su segundo año en Europa, Sergio Pérez pasó por momentos que lo hicieron pensar en regresar a México. En Berlín, el tapatío ya vivía en un departamento un poco más grande que compartía con un compañero de cuarto y tenía un auto para moverse en la ciudad. Escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. De acuerdo a los periodistas, luego de la mudanza de su compañero de cuarto, Checo habló por teléfono con su hermana Paola. Estaba muy triste. Le dijo llorando que no resistía más y que se iba a regresar a México al día siguiente porque la soledad se lo estaba comiendo. Paola lo convenció de que aguantara y le prometió que ella iría inmediatamente a acompañarlo. Más tranquilo, terminó la llamada y colgó el teléfono. Esa misma noche, su hermana tomó un avión y llegó al día siguiente a Berlín. Checo no estaba en el aeropuerto para recogerla y ella le telefoneó como pudo, redactaron Rosas y González. No que estabas tan mal, ¿cómo es que no viniste por mí al aeropuerto? Le reclamó Paola, de acuerdo a la misma fuente. Sergio pensó que se trataba de una broma y fue por su hermana a la terminal. Paola maneja la parte comercial de Checo para que él solo se enfoque en lo que debe hacer en la pista. Así, maneja su imagen, tratos con marcas y patrocinadores, entre otras actividades. Informó el medio El Universal acerca de la hermana de Checo. Llevamos muchos años juntos y ha sido increíble el poder apoyar a mi hermana. Ella también ha cumplido y se ha mantenido al nivel de la expectativa en todo momento. Mis hermanos están muy involucrados en todo esto. Es un deporte que lo vivimos mucho en familia, dijo por su parte el piloto mexicano, de acuerdo a una entrevista con la revista People retomada por El Universal. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Checo Pérez? Escribe nuestra opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.